¿Dónde sería la puerta de Olivos? Claro, es la puerta de la residencia del ex presidente Néstor Kirchner, reunido con distintos empresarios, secretarios, donde va contando detalladamente qué es lo que pasa, quiénes están y qué se hacía en ese lugar. Escuchamos. Hoy es 27 de julio de 2010. El licenciado Arata vino a verlo al doctor Kirchner para recibir instrucciones para la recaudación de mañana y de pasado. Normalmente lo hace una noche antes o por teléfono. Están ahí con él ahora Martín, el secretario, el secretario de Kirchner. También está el secretario del ingeniero López. Está también el secretario de Barata, en este momento, en el hall esperando pasar para entrevistarse con el doctor, que lo llaman el uno. Bueno, ahí está, ¿no? Este es el video. Y la palabra esperada también de Oscar Centeno, que es lo que dijo, se le ofreció actuar y declarar. En calidad de testigo lo aceptó, dijo, los cuadernos son míos. Claro, está declarando como arrepentido ante la justicia tras el pedido del juez Claudio Bonadio. Textual, como lo estás contando, los cuadernos son míos, yo los escribí, dijo, y parte de otro video que tiene. Acabamos de ir hasta la Quinta de Olivos, en el cual se llevó una valija y un bolso con dinero. En total, 4 millones de dólares recaudados. La valija se retiró en Alén 454, en un subsuelo, alias Jorge, lo llamó Barata, por ese nombre. Ahora estamos regresando a dejar la parte, supuestamente que se queda Barata, a su departamento. Él va en la camioneta de enfrente, a una Meriva, doble IC 258. Yo lo estoy siguiendo. El dinero fue recibido en manos por el doctor Néstor Kisenberg, que le entregó Barata. Entró solo con este auto en el cual yo me quedé afuera, en la vereda sobre el Libertador. Él entró, dejó el dinero. ¡Gracias por ver el dinero!